Usuarios del Impulso, seguimos recorriendo las calles de Barquisimeto para dar cobertura a este proceso de primaria 2023. En esta oportunidad nos encontramos con uno de los coordinadores de centro de votación ubicada en el sector Patarata, al este de Barquisimeto. ¿Me da su nombre y apellido? Walter Pérez. Señor Walter, ¿cómo avanza el proceso a esta hora? Ya pasaron las 4 de la tarde, que es la hora estipulada para el cierre del centro de votación, sin embargo vemos como todavía hay personas en cola. Sí, efectivamente ya el proceso se ha llevado con total normalidad, hemos tenido un total apoyo de lo que es la comunidad y bueno, como tenemos 6 centros aquí nucleados en lo que es la parte de este centro de votación, de un total de votantes de casi 12.000 votantes, en la cual ya tenemos estipulado de acuerdo al margen de votación que ya llevamos y los cortes de aproximadamente un 25% y estimamos lograr, porque tenemos todavía, tal como lo establece el reglamento, que mientras haya gente en cola, el centro no se cierra. Con esto creemos que llegaríamos a lo máximo, que es el 29%, porque ya prácticamente el material se ha agotado y ya no tenemos, la Comisión Nacional ya no señaló de que ya el material estaba, lo pautado ya se cumplió con el centro. Bien, escuchaban palabras del coordinador de este centro de votación, ubicado en la urbanización Patarata, al este de Barquisimeto, él señalaba que pues hasta los momentos han recibido una gran cantidad de votantes y que pasadas las 4 de la tarde, aún hay personas en cola. Se reporta a esta hora desde este punto de la ciudad de Barquisimeto, en la cámara de Luis Méndez, reportó Enrique Suárez, El Impulso.